Mil maneras de atacar Atacar es la forma principal de ganar en Legends of Runeterra. Veamos diferentes formas en las que puedes sacarle provecho al combate. Si tu oponente tiene maná disponible, puede jugar alguna carta que le beneficie a su aliado para evitar que muera en combate. Ten en cuenta las cartas que pueda tener para que no te salga el tiro por la culata. Si cuentas con algún aliado importante en tu estrategia, no ataques con él a menos que tu oponente le haga falta, o un aliado con quien eliminarlo, o maná y cartas disponibles para matarlo. Hay varias formas de traer aliados atacando al campo. Asegúrate de hacerles un lugar para sacarles el mayor provecho. Gracias por ver el video.